Se celebra en las selecciones catalanas y queremos mandar un mensaje aquí desde el centro de la meseta, desde el núcleo de la caverna, un mensaje de amor. Y queremos preguntar a la gente qué es lo que más le gusta de Cataluña. Pues no sé, Messi, la Casa Tarradellas, los Valors, el Cruyffisma, la Cantera, el Señi, el Mold Unurabla, Presidente de la Generalidad, pues todas las cosas. Vamos a preguntar a la gente a ver qué dicen. Estamos preguntando por qué este fin de semana son las selecciones catalanas. Queremos que la gente mande un mensaje de amor a Cataluña, de qué es lo que más os gusta de Cataluña, de Barcelona. De Cataluña muchas cosas y no sé yo, eh. La gente cuando voy allí es agradable y tal, pero... La gente es maja. Un poco pesados, ¿no? ¿Un poco pesados con qué? Con independizarse, obviamente. La cultura igual, no sé. O sea, ¿Barcelona te gusta más que Madrid? En cuanto al turismo, sí. No me disgusta. ¿Tú has estado en Cataluña? No, no he estado. No has pisado. No piensas, sí. No piensas, sí. He pasado de pasado, pero de largo. Pasé con el cole una vez, yendo para Francia. ¿Te notaste como...? ¿Os acordáis cuando Frodo se acercaba a Mordor? Que notaba como decías, joder, no estoy católico. Me he notado igual, la verdad. Igual que Frodo. Igual que Frodo. Casualmente soy de Barcelona. ¿Eres catalán? ¿Qué es lo que más te gusta de allí? El mar, sin duda. Bueno, el mar y la montaña. Es decir, que tienes el mar muy cerquita y la montaña también a una hora y media. Puedes hacer esquí y luego hacer windsurf. Hostia, los caracoles están buenísimos. Los caracoles. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se dice en catalán? Cargoles a la llama. Cargoles. Personajes. Tu catalán favorito. Josef Azazos. Josef Azazos. Este. Josef Azazos. Yo creo que vive de la familia, es decir, de la pasta de sus viejos. ¡Ah, amigo! Creo, creo. Uy, vaya, vaya. Estás destapando aquí un temazo, eh. No sé, es lo que me da la impresión, porque de Broker tampoco... Ya le has quitado la careta. Entonces, de los que no te caen bien, ¿qué dices? Mejor no hablo, porque si no, igual no me deja volver a entrar. Es que somos de Málaga, entonces... Da igual, bueno, vale. Del extranjero. Sí. De Cataluña. Sí. Uf, la Pantumaque. Zampar lo primero. Pan con tomate. Sí, sí, pan simple, eh. Yo me lo comía en el colegio y no lo llamaba Pantumaca. Buenita Catedral. ¿Cuál de ellas? Pues la de Barcelona. ¿Vuestro catalán favorito? Hombre, ya que hablamos de comida, Ferran Adrián. Vea lo fácil. Chavio Hernández. Piqué. Pagoso. El tío parece español, eh. Sí, o sea, él es catalán, pero se siente español también. Es casi tan guay como un español. ¿Creéis que Gasol le podríamos conceder la nacionalidad española? Yo creo que sí. Sí, sí, seguro. Nosotros habría que ver. ¿A ti qué? No sé. A mí personalmente me gusta todo. Han sido siempre una gente muy progresista, muy liberales. Liberales a nivel político, no liberales de cruising. ¿Cuál es tu persona catalana favorita? Yo admiro, por ejemplo. Bueno, de momento hay que conocer Cataluña, ¿no? ¿No conoces? Sí, pero no. La verdad es que no me lleve muy buen recuerdo. Y yo sé que los únicos que viven bien son ellos. Sí. Sean de arriba, de abajo, del centro, de la izquierda o de la derecha. ¿Ellos quién, los catalanes? Son los únicos que viven bien de España. ¿Quién? Los catalanes. Los únicos que viven bien. Eso has dicho, ¿no? ¿Yo? No. Ah, joder, vaya lío mental me has hecho. Me has hecho un truco. Cocido catalán, quizás. Yo el cocido, el madrileño. Pulpo a la catalana. El pulpo es que no me gusta de ninguna forma. Bueno, macho, es que claro, no te convence nada. ¿Los callos catalanes? Como la madrileña, no hay ninguno. El zarangollo catalán. Eso no sé ni lo que es. El pan catalán. El pan catalán, bueno, no está mal. El agua catalana. No, prefiero el agua de Madrid, de Lozoya. ¿Solo el pan catalán te gusta? Fíjate que estoy dándole vueltas, pero… No, el pan, porque a mí el pan me gusta de todos los sitios, ¿no? Pero bueno, sí tengo 80 años. He nacido aquí en Madrid, en el barrio Slamanca. Buen barrio. Pero también hay pobres. Si se independizan, se ponen ahí a tramar, a hacer sus planes. Ahora, si el Artur Más ese está ahí por la independencia, porque quiere hacer una Cataluña, si la Unión Europea, si se independizan, también no le va a admitir, pues que me digan a mí que va a ser de Cataluña. Esos pobres. De corazón, me importa un pito. Tú serías toda la hogra de San Juan, pero uno que salves. La verdad es que la pregunta del millón, ¿eh? Dalí. Dalí. Bueno, pero Dalí no lo he conocido. Xavi Hernández. Una maravilla de chivos, sí. A ese le salvas. A ese sí, a ese le salvo. Yo voy a decir una cosa. Dile. Si yo estuviera en el puerto de Puyol, yo también me lo llevaba, y muchas gracias. Yo he vivido allí cinco años en Cataluña. ¿Dónde? He estado en Sabadell, en Casteldefels. Muy buena zona. Tiene un paisaje muy bonito. Y Barcelona es muy bonita. Y muchos catalanes también son buena gente. O sea, el paisaje y los catalanes. Y los catalanes, sí. Entre Casteldefels y Córdoba, ¿qué prefieres? Yo prefiero Córdoba. Entre Casteldefels y Sevilla, ¿qué prefieres? Pues Sevilla. Entre Casteldefels y Huelva. Pues Huelva. Entre Casteldefels y Almería. Almería. Vale, entre Casteldefels y Jaén. Jaén. Uf, ahí has dudado, ¿eh? Han votado gente que no tenía que haber votado. Entre Casteldefels y Melilla. Hombre, Melilla no la conozco. Y sé que… Ahí te he puesto ya en un brete, ¿eh? Ahí ya me has puesto. Y persona catalana que mejor te cae. Pasada o presente o futura, si tienes esos poderes. El que fue alcalde de Barcelona. Maragal. Maragal. Ha sido un señor. Un señor. ¿Le calificas de señor? Sí, sí, sí. Un caballero. Un caballero. Un gentleman. Un gentleman. No sé lo que es, pero vale. Estamos hablando de las elecciones catalanas. ¿Qué son este fin de semana? No, tema. Lo que opinamos. No, no soy catalán. No te gustaría. Pues no. A mí de Cataluña lo que más me gusta y más asco tengo es a Piqué. ¿Alguna vez te metes en Google imágenes y pones Cataluña? ¿Va a haber imágenes de Cataluña? Alguna vez, sí. Y tienes un rato ahí viendo pues eso. Eso me gusta. Vale. El carácter de ellos, pues yo he trabajado con catalanes y eran buena gente. Jordi Puyol. No. No. Uf, qué susto. ¿Por qué susto se ha evitado? Qué susto, no. ¿Y Puyol el futbolista? Sí, vaya. ¿Y Puyol el político? No. ¿Y Puyol el futbolista? Sí. ¿Y Puyol el político? ¿Y el futbolista? Sí. ¿Y el político? Le quieres engañar. No, no os he liado. Montserrat Caballé. ¿Montserrat Caballé te gusta? Hombre. ¿Y a quién no? Serrat. Serrat es mi ídolo. ¿Y el idioma? Tú dicen, por ejemplo, escolta. Sí, escucha, escucha. Total Camp. La escolta o la de Franco. Total Camp. Yo soy catalán. No eres, has dicho antes. No, no, no soy. No soy catalán, pero sé catalán. Ah, bueno, me parece muy bien. ¿Tú crees que soy catalán? Sí. ¿En qué me lo anotas? En eso, en el que estás preguntando mucho de Barcelona, que a nos importa tres pitos. Lo único que nos importa es que, como queráis la independencia, vais a quedar solos. Porque yo no soy catalán. Ya. Porque yo no soy. No, ¿se cree que soy catalán? ¿Se lo has dicho? Yo no. A mí, en general, todo. Me gusta la comida, me gusta la costa, me gusta el paisaje, me gusta Barcelona. Es una ciudad cosmopolita. ¿Y Lleida? El Lleida lo conozco menos. ¿Girona? Girona, sí lo conozco, es muy bonito. Tiene un barrio judío muy bonito. ¿Te gustan a ti los judíos? A mí sí, los judíos. En general, lo antiguo. ¿Por qué eres judío o porque te gustan los judíos? A ratos. La comida, la costa, la gente, también. Nunca he tenido ningún problema. Siempre he ido a Cataluña. ¿Nunca te han pasado nada? Nunca. Me han tratado muy bien. ¿Alguna vez bueno o no? ¿Te han pasado cosas especialmente buenas? Especialmente buenas. Lo que pasa es que no sé si es el momento. No, sí, siempre es momento. ¿Lo has dicho con un tonillo así? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cosas buenas te han pasado en Cataluña? Imagínatelo. No sé. ¿Le han vendido algo así en buen estado? Sí, en muy buen estado. Algo en muy buen estado. En muy buen estado. Estrenar. Sí, 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 sí. Algo de lo que has sacado mucho provecho. Bueno, un provecho momentáneo, pero que fue bueno. O sea, fue un intercambio muy placentero. Muy placentero. ¿Te costó un dinero o fue...? No, gratis. ¿La tasación...? Que sean catalanes fue gratis. Y echaste un rato buenísimo. Muy bueno. ¿Y se lo contaste a él? Él estaba al lado. ¿Cómo es esto? Con otro rato bueno. Eran dos ratos buenos. Joder, pero esto... Esta historia está entrando en un terreno ya interesantísimo. Se reciben con los brazos abiertos. Tú le dices, oye, un dos pa' dos. Y sí. Y a tope. Claro, claro. Sí. Vamos, en el mejor de los casos puede ser un cuatro pa' dos. Un cuatro pa' dos. Hay veces que uno pa' dos, pero bueno. Pero ahí ya, pues oyes. Sí, claro. Es difícil. El encaje es matrimiento. Claro, sí. Tienes que pelearte. Tienes que buscar el hueco donde haya. Eso es. Pues se está poniendo todo… Tu la has dicho. Se está poniendo cada vez más guarro por minutos, eh. Jejejeje.